de Puerto Rico, miren son varias, pero eso no lo enseñaron en la escuela, a mí no, me hablaron de lo que era un archipiélago, pero no me dijeron que Puerto Rico era un archipiélago, no, miren, no me lo dijeron, no me lo dijeron, sencillo, pues yo lo sigo utilizando, el archipiélago boricuas, es bueno, si no nos incluimos a bien que culebra, ya vive gente, ¿verdad? Boricuas, igual que nosotros, bien chévere, contento de estar con todos ustedes, como saben, este programa es 360, esto es radio, esto es televisión, esto es plataformas digitales, miren, estamos por todos lados, por todos lados, como dicen allá en el barrio mío, en Capetío, en Sabanayana, en Río Piedra, en todos lados estamos, miren, besitos en el cutis para todos y todas, tempranito, por supuesto, espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, como hice yo a las tres y media, casi cuatro de la mañana, me tomé mi tacita de café, por supuesto, vamos a quemar el cañaveral bien duro, como siempre, eso me dedico, miren, saque el pescuezo por la ventana o por la puerta, va a haber una llamarada allá a la distancia, a la notaranza, por allá está leito día, quemando, miren, el cañaveral, no hay alimaña, sapo, culebra, serpiente, lo que sea, sale volando de ahí, contento, miren el monito, miren el monito, qué lindo, qué lindo, miren, aquí está, miren, dale, papito, que saluda y buen día para todo el monito, ah, seguro, papá, está contentito, me dice que hoy está la cosa bien buena, que viene con un análisis bien chévere, a las siete de la mañana, miren, 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 levante a los nenes, hay escuelas, hay clases, estamos en abril, ya mismo se acaba esto en mayo, pero por lo pronto, a las siete de la mañana, viene el monito, yo sé que los nenes están locos por ver el monito, no solamente los nenes, los adultos también, locos por ver, miren, me dice el chero, que estaba por ahí en un sitio, y un amigo, le digo, miren, para tomarme una foto con leito y el monito, miren, todo el mundo quiere fotos, no conmigo, lo hacen, verdad, para ver al mono, porque él sabe que, con quien único anda el monito, es con el otro mono, así que, pues, yo estoy aquí para interpretarlo, y no, solito él anda por ahí, la gente no lo entiende, así que tiene que estar leito día, leito del papá, para decir, está lo más lindo este pájaro, mira, qué chévere, ah, miren, tiene los ojos altos, cuál se ve más mono, ah, miren, escriba ahí, escriba ahí, ahí en Telemundo PR, escriba, o en nuestra página de Facebook de Nación Z, cuál se ve más mono, ah, cuál se ve más mono, o los dos somos igual de mono, bueno, usted decide, usted decide, miren, como siempre, el número de la Procuraduría de la Mujer, esto es un número de emergencia, en caso de que usted, o alguna persona que usted conozca, tenga una situación de violencia doméstica, no espere más, no espere más, el esperar, el pensar que el transcurso del tiempo resuelve las cosas equivocado, el número es el siguiente, 787-722-2977, 722-2977, el número de narcóticos anónimos, esto es para personas que están en el uso de sustancias controladas de drogas, son usuarios de drogas, esto es una enfermedad, ¿sabe? Y las enfermedades hay que tratarlas como tal, y aquí hay un grupo de personas que han superado esa terrible enfermedad, hablan el mismo idioma, saben perfectamente de lo que se trata, las complejidades y lo difícil, y las recaídas de esta situación tan severa, igual que el alcohol, que toda dependencia, ¿no? de alguna sustancia, narcóticos anónimos, 787-763-5919, 763-5919, ¿quién va ahora? ¿Quién va ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Luma, Lumita, Lumera, Lumita, Lumera, está muy buena la condena! Mire, a las, ¿qué hora era? A las 3 y 22 minutos de esta madrugada, ya yo estaba dando tumbos ahí en casa, habían 458 abonados sin energía, quiere decir, oiga bien, que el 99.97% de los abonados tenía energía, porque son casi millón y medio, verifique ahora, antes de Cachero tirar a la musiquita, y era eh, las 5 y 56 minutos, hace unos minutos atrás, el número subió un chililín nada más, a 806, quiere decir que el 99.95% de los abonados tiene energía eléctrica, no tiene que esperar por mí, basta con entrar al celular, todo el mundo tiene un celular, ahora uno nace, y después que cortas el cordón umbilical, le traen un celular a uno, si no se ría, así es ahora la cosita, desde bebito, yo, eh, en este viaje que estuve en New York, en el fin de semana, vi una enorme cantidad de padres con sus bebés, chiquitititos, con celulares en la mano, ya no se usa el bobo, para calmar los nenes, no es el, se acabó el bobo, esos eran los tiempos midacheros, que se usaba un bobito, ya no hay bobo, ahora es el celular, así es que, usted, busca el celular, y tiene toda la información ahí, sobre donde hay, o no hay, eh, eh, energía eléctrica, en este momento, eh, y, y lo verifica, ustedes saben que en el fin de semana, hubo una falla en la central San Juan, eh, que son las plantas que controla, genera, la compañía esta que se contrató para, no es Luma, genera, la quebrega con las plantas, donde se produce la energía, ¿Qué ocurre? Eh, la falla fue de tal magnitud, porque entró el agua de mar, como les expliqué ayer, y dañó equipo eléctrico, tarda tres semanas en arreglarse, eso quiere decir que se están utilizando otras plantas para poder atender la demanda de energía, mire, llegó la alerta de, de, de Telemundo, inicia Nación Z con Leo Díaz, sintoniza Telemundo, pues seguro que rayo va a sintonizar si no es Telemundo, ahí es que usted ve todo, mire, baje la aplicación de Telemundo PR, y ahí usted está informado todo el tiempo, todo el tiempo, como corresponde, ¿verdad? Mire, en el periódico, el vocero, al igual que en el Nuevo Día, se detalla, eh, las fallas que hubo, mire, y es increíble la cantidad, eh, eh, de, de plantas de estas que tienen falla, ahí detallan una por una, no les voy a leer todo eso, pero que si en la planta tal de Aguirre tal cosa, que si en Palo Seco aquello otro, que si en la central San Juan que se rompió el tubo, que se rompió aquello otro, mire, esas plantas están tan anticuadas, eso es como tener un carro, ¿verdad? Eh, bien, bien viejo, eh, y que las piezas ya no vengan, y que usted tiene que tomar, eh, 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 refacción o inventárselo, se me parece a los carros estos en Cuba, que no hay manera de los años cincuenta, y los cubanos se inventan, eh, piezas hasta de madera, para ponerlas en el área de, 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 del motor, y todo este tipo de cosas, eh, pues eso nos pasa con esas plantas, son tan anticuadas, estuvieron décadas sin el mantenimiento, qué cosa más irresponsable, ¿verdad? Y no lo sabíamos, no lo sabíamos, era del gobierno, era del gobierno, y todos los gobiernos le daban una pata a la lata, todos los gobiernos, PNP y populares, esa es la verdad, no vengan aquí con congo, pues va a venir, usted le pregunta al PNP, dice que la culpa es de los populares, y le pregunta al PNP, dice que la culpa es de los PNP, ese tipo de discurso es el que coge Victoria Ciudadana, para decirle a ustedes que hay que votar por ellos, porque ellos no hubiesen dejado que eso se fastidiera, no, 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 le dan la pata a la lata a los gobiernos, ay, son muy problemas, no hay chavos ahora, olvídate de eso, cállate la boquita, cállate la boquita, y pásalo para el frente, para el próximo gobierno, y así porque ese sistema no se fastidió en una sola administración, no me vengan con ese petardo, no, no, con ese, yo no me trago esa aldaba, para que esas máquinas llegaran al nivel de obsolescencia que tienen, a ese nivel de deterioro dramático, pasaron décadas, mi hermano, eso no fue de, ah, que en dos años se fastidió, no, no, no me venga con esa gusanga a mí, a mí no, pueden meterle ese embuste a otro, a mí no, décadas, décadas, donde ese monopolio, los únicos que vendían lugar a la Autoridad de Energía Eléctrica, los únicos, o sea, había que comprársela a ellos nada más, como rayo, un negocio donde es el único que vende, usted puede perder dinero y acabar fastidiado, eso no lo entiende nadie, ¿verdad que no? Pues ahora hay dos compañías privadas, una que tiene que ver con la distribución, que son los postes y los cables, y las subestaciones, eso es Luma, y otra genera que tiene que ver con las plantas, ¿ves? Y tenemos que arreglar ese sistema, hay unos chavitos que mandaron los yanquis, casi 10 mil millones de billetes, sí, los yanquis, los americanos, hay gente que no quiere los yanquis, los americanos, pues esos pájaros, que tienen el pelo rubio, oiga, yo estuve en New York, y todo el mundo es rubio, y todo el mundo es de ojos claros, tiene los ojos rubios, la lengua rubia, el estómago rubio, mire, qué clase embuste, son 330 millones de habitantes, hay de todos los colores y de todos los sabores, Sí, el que los prueba, ¿verdad? Pues tiene distintos sabores, hay gente que los prueba, seguro, pues, pero como aquí hay una gente que decía, ay, quiere ser Estado, porque entonces eres rubio, que miren, o sea, toleco, este, allí hay de todos los colores, de todos los sabores, y de todos los lugares del mundo también, cada pájaro, de cada lugar del mundo mandaron dos pájaros para que se reproduzcan, Estados Unidos, como el arque no es, hay pájaros allí de todas especies, ¿verdad? Y de todos los idiomas, y de cuantas cosas hay, pues los yanquis mandaron 10 mil millones de billetes para arreglar el sistema ese, ¡Ah! Si no fuéramos parte de los Estados Unidos, ¡Ah! Yo estoy seguro que Natal, este, buscaría a los chavos, seguro, seguro, mire, ese es el vago mejor pago, Natalito, ¿te levantaste, papito? ¿Estás durmiendo todavía? ¿Estás viajito? ¿Ah? ¿Estás viajito, papá? Sí, esos pájaros que nunca han dado un tajo, ese es el vago mejor pago del mundo, ese es el que va a traer los grandes presupuestos para arreglar a Puerto Rico, mire, un montón de embustes y cosas. Bueno, paso al próximo tema, hoy, hoy hay mensaje del gobernador, a las cinco, cinco y media de la tarde, por ahí, ¿sabes qué me ha llamado la atención sobre ese mensaje? Y, y a las siete es que voy a hablar más del mensaje, pero quiero adelantar lo siguiente, yo creo, no estoy seguro, oiga bien, cuando yo le digo que corroboré algo, lo corroboré, cuando le diga que no estoy seguro, de igual manera, o cuando le diga, esa es mi opinión, de igual forma, yo no soy como otros analistas, Puerto Rico piensa de tal manera, mire, rayo, usted no le ha preguntado a Puerto Rico, usted ha ido a cada puertorriqueño a preguntarlo, a hacer una votación, no habla a nombre del pueblo, yo no hablo a nombre del pueblo, porque yo no le he preguntado al pueblo nada, yo hablo a nombre mío, la opinión mía, que puede ser un disparato, puede estar bien, yo no sé, cuando le diga, corroboro algo, le digo la fuente, y usted verifica, a ver si le he visto un disparatero o un embusterito más, seguro. Por lo menos que yo recuerde, llevo algunos años en esta gusanga, un mensaje de Estado, en año electoral, de cualquier gobernador, que va a la reelección, había protestas, a esta hora, que yo sepa, vuelvo y digo, si alguien tiene una información distinta o contraria, pues por favor, me la hace llegar, me escribe ahí en la página de Facebook, en Telemundo PR, como usted crea. Hasta esta hora, son las seis y once minutos de la madrugada, yo no he visto ninguna convocatoria de protesta al mensaje del gobernador Pedro Pierluisi. Oiga bien, que a esta hora de la madrugada, yo no he visto, no he escuchado ninguna convocatoria de protesta al mensaje del gobernador. De ordinario, en año electoral, un gobernante que va a la reelección, había montones de uniones, organizaciones, personas que vamos a protestar en el área norte, otros van a estar en el área azul. La madre de los tomates, todo el mundo a protestar, unos por arriba y unos por abajo, y unos por el ladito, seguro. Yo no he visto, eso es un indicador. Digo, y puede llegar allí esta tarde una que otra persona. Yo le estoy hablando de protestas organizadas, convocatorias, formales, de organizaciones bona fide, que están protestando o en contra del gobierno de turno. ¿Verdad? Eso no se hace el mismo día por la mañana porque la gente no está convocada. Eso se hace el día antes, dos días antes, una semana antes, un mes antes. Y tal día vamos para allí, vamos a cerrar el expreso, vamos para el Capitolio, vamos a formar un revolú allí. Y lucha siempre ganó, somos más y no tenemos miedo. Por aquí para abajo es que vamos. Yo no he visto eso. No lo veo. Y si no veo eso, en mi caso, con mi pobre y pequeña experiencia, me dice que no hay ese empuje en contra del gobierno de Pedro Pierluisi. Ese es mi parecer. Eso creo yo. Porque si esto fuera un gobierno que generara odio, que generara repulsa, hoy estuviera convocado medio mundo allí. Y eso no es lo que está pasando. Qué interesante, ¿verdad? Les dejo eso ahí. A las siete vengo con algo más. Porque quiero entrar ahora a un artículo que trae el periódico El Vocero, que me parece muy importante y que en ocasiones anteriores hemos repasado ese asunto. señala la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, la CPA, Yasmín Valdivieso, que ya lleva más de diez años en el puesto porque la Constitución de Puerto Rico establece que una vez nombrado y confirmado un Contralor de Puerto Rico, ejercerá su cargo por diez años o hasta que su sucesor sea nombrado y confirmado. En el caso de Yasmín, aunque superó los diez años, no se ha nombrado ni confirmado ningún Contralor. Y excepto que ella renunciara, pues entonces ella permanece en el puesto. Pues Yasmín Valdivieso señala hoy que está refiriendo a las autoridades federales investigaciones relacionadas con qué. Con el dinero que asignan los legisladores a la autoridad de tierras y que se ha constituido en un barrilito de tocino. El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que el barril de tocino es inconstitucional, que no es válido, que no se puede hacer. Y al final del cuatrenio pasado se estableció una ley que provee para establecer un fondo en la autoridad de tierras y que los legisladores mediante comunicaciones directas le dicen a esa entidad porque se le asigna una cantidad de dinero al legislador a qué cosas se deben destinar. Con mucho cariño y mucho respeto a todos los legisladores nuestros de todos los partidos les digo que yo estoy convencido esa es mi opinión no tiene que ser la de nadie más que eso es inconstitucional y es ilegal pero es peor aún la autoridad de tierras no tiene los controles para fiscalizar y tener transparencia de cómo se utilizan esos fondos y esto de que un legislador mandó una carta allá y con eso eso son funciones ejecutivas no legislativas pero uno trata de explicárselo a los legisladores y se ponen a la defensiva ¡ay! pero como yo voy a asignarle porque a fulano hay que asignarle mire usted no está para asignar así como único un legislador puede asignar dinero mediante un proceso de ley de una resolución que tiene que tener el concurso el aval y el apoyo de la mayoría en cámara y senado y firmado por el gobernador pero no puede ser mediante eventos ejecutivos de enviar una carta y decir aquí se va a asignar eso lo hace el ejecutivo el gobernador con su agencia para mí es sencillo con lo poquito que yo sé de derecho constitucional porque yo soy medio bruto he abogado bien inteligente pero yo soy medio bruto con lo poquito que yo sé pero ¿saben qué? hay otras personas que piensan igual que yo la contralora de Puerto Rico piensa igual que yo o yo pienso igual que ella vamos el representante Betito Márquez de Victoria Ciudadana en el 2022 alertó que esa práctica no es correcta y aparece en el artículo también señalándolo ya hay investigaciones sobre la autoridad de tierra esto no es solamente que el legislador se puede meter en un soberano lío sino que las organizaciones que reciben ese dinero no están siendo supervisadas y fiscalizadas como corresponde yo no estoy diciendo que toda la labor que se ha hecho allí es corrupta o ilegal eso no es lo que yo estoy diciendo para los que vienen rápido con la histeria porque yo no vengo aquí a generalizar detesto que se generalice ustedes saben los que ven y escuchan este programa por casi tres años ya saben que no me gusta que generalicen en todo sitio hay de todo ¿verdad? a lo que voy pueden haber organizaciones muy rigurosas que tienen bien claro el dinero que han recibido como se utilizó pero la propia Contralor señala que ya en sus investigaciones hay organizaciones de estas que se dedican a mejorar o a remodelar sus instalaciones con el dinero y lo que sobra entonces para lo que se les designó eso es ilegal eso es ilegal mire lo estoy advirtiendo después no sé qué es cuando vienen los casos criminales y está medio mundo preso ay es que no me lo dijeron van a estar como los de Victoria ay no llenen dos porque no me lo dijeron se lo estamos diciendo pájaro lo que pasa es que están durmiendo a esta hora párense de ahí levántense no están en campaña el potencial de tener confrontamiento confrontación con la ley es enorme mi consejo por la experiencia la prudencia aconseja que no se utilice ese dinero y que ocurre que los legisladores de distrito particularmente yo sé lo que me van a decir porque yo fui legislador de distrito acuérdense que yo viví en esa jaula yo conozco bien los pájaros que hay hay algunos con rabo otros no tienen rabo hay de todo hay de todos allí algunos son vegetarianos otros son carnívoros son antropófagos comen seres humanos mire ay es que la gente me pide bueno pues claro porque la gente sabe que hay un fondo el día que se le informe a este pueblo de que los legisladores no tienen un fondo porque yo recuerdo cuando yo era legislador de distrito había gente que me decía hay le uniforme para los nenes pequeñas ligas pues claro a mi me encantaría darle uniforme en pequeñas ligas pero creían que yo tenía un cheque y que yo ah pues toma aquí está un chequecito firmadito por leito dije el monito no no eso tenía que pasar por todo un proceso legislativo y a veces tardaba meses o hasta más de un año en llegar los fondos porque de ahí los fondos OGP y de ahí al departamento y del departamento la subasta y en el camino se acababa el juego se acababa los nenes crecían ya no estaban en las pequeñas ligas estaban en las grandes y no habían llegado los chavos y la gente peleando con el legislador el día que se desprendan de esa realidad y los dineros los otorgue el ejecutivo el ejecutivo ejecuta el legislativo legisla eso hay que dejarlo bien claro ese día la ciudadanía sabrá que no hay un dinero para darle allí y cuando pidan uno lo refiere a la dependencia que corresponda de la manera en que está hablando la contralor y ya hay investigaciones en curso ya ella ha encontrado irregularidades ¿ves? y los legisladores que envían esas cartitas allá pueden en su día tener serios problemas o señalamientos no quieren decir que cometieron un delito pero ustedes saben lo que ocurre por ejemplo se señaló al alcalde de Río Grande porque uno es alquiler de unos vehículos que se yo que rayo en año electoral pues mire yo no sé si el alcalde de Río Grande ha cometido alguna ilegalidad o no pero es trágico que en pleno año electoral a solo meses de una elección se haga un señalamiento como ese porque probablemente el alcalde no ha cometido ningún delito pero que van a hacer sus oponentes políticos así que es un corte un pillo eso es trágico ¿verdad? y yo espero que todo funcionario esté haciendo las cosas correctamente y que nadie tenga problemas pero cualquier referido crea un problema de percepción pública al funcionario no importa el partido político en el caso del alcalde de Río Grande del Partido Popular pero puede ser de cualquier partido político el alcalde de Aguadilla también un señalamiento contra él y eso no quiere decir que es culpable de nada la culpabilidad tiene que demostrarse en un tribunal más allá de dudas más allá de dudas más allá de dudas razonables en un juicio en sus fondos pero todos sabemos que en año electoral le está ocurriendo a Trump o sea eso no es aquí nada más en cualquier jurisdicción cualquier funcionario electo o candidato que tenga un señalamiento sus oponentes van a sacarle el jugo a esa cosa y yo lo entiendo es como funciona esto así que la autoridad de tierra está primero la autoridad de tierra no fue concebida para hacer ese tipo de trabajo no tiene el personal no tiene la manera de fiscalizar esos fondos y entonces usted está tirando ahí un dinero en un hoyo ¿verdad? hay gente inescrupulosa que se esconden detrás de causas justas o no no estamos cansados de ver organizaciones sin fines de lucro que están dando una labor tremenda de momento hay 40 pillos allá adentro de igual manera hay un montón de organizaciones sin fines de lucro que han dado un servicio de excelencia a través de las décadas y que tienen todo bien organizado cada centavo que llegó como se utilizó se puede auditar y da gusto ver esas organizaciones que dan un servicio de manera excelente al pueblo de Puerto Rico algunas de ellas que tienen décadas en Puerto Rico no voy a mencionar ninguna ¿verdad? pero hay otras porque mire está el pillo casorilla y todo el mundo se inventa digo todo el mundo no, alguna gente se inventa el truqueo ¡ah! la isla necesitamos tal cosita y también esos chavitos para acá chavitos chavitos pues el mundo quiere chavitos yo también quiero chavitos usted no quiere chavitos yo le pregunto a esta hora de la mañana esas cosas del powerball esas cosas que están ahí con un montón de chavos y usted ve ese montón de chavos y usted dice si yo me llevo todo eso me da un ataque al corazón y no me lo puedo disfrutar ahorita yo hablaba con unos amigos aquí y me decían mira yo lo cojo de 30 años y yo lo mire y el muchacho y tú te mueres en año y medio ¿qué rayos tú de acá? coge todos esos chavos de cantazo y que hay que cogerle que de 30 años no me juegues tú déjame acá tú sos chavito mire el mono que come guineíto ¿qué es lo que tú comes papito? ¿qué es lo que tú comes papito? pero dile ahí dile ahí háganme ¿qué le gustan los guineíto? y eso cuesta dinero ¿verdad? seguro el monito también quiere chavos así que mi consejo con mucho respeto con mucho cariño a todos los legisladores cuidado con ese dinero a la autoridad de tierra por favor procúrense ¿verdad? se hacen los arreglos que esa organización sea bona fide y que esté al chavo todo ese dinero porque mire pagan juntos por pecadores y después señalan a uno dan una lista y dicen mencionaron a fulano sí porque aquí basta con que mencionen un nombre y no importa el contexto y rápido todo el mundo es pillo es corrupto es bandido y toda la cosa y yo pues no no estoy de acuerdo con eso ya mi mito debe estar por ahí de hecho ya está por ahí el senador Oscar Morales del distrito senatorial de San Juan por el partido nuevo progresista y a las siete y media debe estar por acá también el alcalde de Tua Baja Bernardo yo no lo conozco por Bernardo Betito Marquez Betito Marquez va a estar por acá con nosotros va a estar compartiendo vamos a hablar un poquito de Tua Baja de lo que se está haciendo allá y la reelección del alcalde porque como ustedes saben hago un ejercicio no puedo traer a todo el mundo aquí para empezar así que no me estén llamando que lleva fulano mengano porque no puedo o sea esto no es esto no es esto no es un carrusel donde hay un caballo una cosa y uno se monta y todo el mundo coge su vueltita ¿no? no, 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 no hago un escogido de candidatos de todos los partidos para que vengan aquí y hagan sus planteamientos si se va a sentar en esa silla tiene que ser personas que yo respete si no no hay manera porque yo no puedo hablar con alguien que yo no le tenga respeto por la razón que sea por postura por las barbaridades que haya dicho o hecho yo traigo gente aquí que yo respeto y de hecho no tengo que coincidir con ellos porque en esa silla se han sentado personas que yo no estoy de acuerdo ni con su ideología ni con su partido político pero los respeto porque son personas serias íntegras que defienden lo que creen por supuesto eso es totalmente valioso y fundamental en nuestro sistema democrático y quiero que la gente los conozca y tener un diálogo no para tratarle de que yo soy el que sabe y ellos no o tratar de humillarlos no cada invitado con mucho respeto con mucho cariño y hasta la broma el monito también les habla y le dice su cosita ¿verdad? como corresponde y eso es lo que pretendo hacer ahora con el senador Juan Oscar Morales y de igual manera con Betito Márquez a las siete y media cuando esté aquí con nosotros tempranito mire usted no se puede ir que este programa continúa ¿y quién va ahora? el que se la lleva ayer quemando el cañaveral como siempre a eso me dedico este programa es 360 esto es radio esto es televisión esto es todas nuestras plataformas digitales y como les anticipé hoy está con nosotros el senador del distrito de San Juan Juan Oscar Morales senador saludo buenos días Leo y buenos días a tus radioescuchas y tus televidentes para mí un placer estar hoy contigo gracias nuevamente quemando el cañaveral quemando el cañaveral eso nos dedicamos Juan yo llevo algunos años en esta cosa del proceso político la vida pública y todo eso desde mis años de escuela intermedia recuerdo con mucho cariño cuando esperaba los discursos de don Rafael Hernández Colón que era el gobernador de entonces en esa época en que estudiaba en intermedia y de allá para acá consistentemente distintos sectores como corresponde en una sociedad democrática hacen expresiones de rechazo de reclamo a los gobernantes particularmente en sus mensajes de estado pero más aún en el mensaje que se da el último año de cara a una elección y máxime cuando es un gobernador que va a la reelección tanto en primaria como en elección general a esta hora Juan y ya no va a haber por lo menos de manera organizada no hay ninguna convocatoria para protestas al mensaje del gobernador ¿qué mensaje te da eso? Pues que tenemos un gobernador que es sensible ante las necesidades de nuestro pueblo que tenemos un gobernador que ha sabido escucharle desde el primer día ese ha sido su caminar desde que juramentó como gobernador de Puerto Rico una persona que escucha una persona de diálogo y ese es el resultado de tener una persona capacitada con experiencia con canas como decimos en la calle de que hoy no tengamos lo que ha sido ya algo una costumbre de cada mensaje de cada gobernador ¿verdad? de que diferentes organizaciones sindicatos organizaciones partidos políticos acuden allí pues a hacer su libre expresión eso no lo tenemos ahora porque ha sido un gobernador que cuando usted evalúa y vamos a tener esa oportunidad hoy Leo de escuchar esos grandes logros que ha tenido el gobernador que cuando usted los evalúa y esa es la invitación que yo hago evalúen la trayectoria que ha tenido el gobierno de Pedro Pérez Luiz y cómo Pedro cogió este este gobierno cómo lo ha levantado leía yo un artículo Leo esta semana de la economía de Puerto Rico donde un propio economista ¿verdad? resalta los logros que ha tenido Pedro Pérez Luiz en la economía y yo creo que eso es bien trascendental y bien importante logros como que usted va a recibir en los próximos meses un incentivo para aquellos contribuyentes que no hayan tenido derecho al crédito por trabajo donde van a recibir sus reintegros una economía abollante una deuda que no es la misma deuda que teníamos hace cuatro años atrás donde logró una reducción de un 70% así que esos logros pues eso es el resultado Leo de lo que hoy tú has dicho en tu en tu premisa ¿verdad? de que no vamos a tener ningún tipo de protesta ninguna manifestación más allá ¿verdad? de lo que yo espero en el día de hoy de que algún político de la oposición pues tenga algún alguna expresión dentro del hemiciclo bueno podríamos esperar de Cheo Rivera Madera Maderita que saca un letrero Cheo Madera ya desde hace una semana hizo su su anuncio y ya hoy lo verán levantando la pancarta y tratando de llamar la atención pero más allá de eso ¿verdad? no hay nada trascendental que uno pueda decir pues mira el gobernador es una persona que no escucha que no habla que no tiene hasta ayer Juan en la tarde o sea que yo estimo mis unidades averiguativas y yo estaba esperando que por lo menos antes de las seis de la tarde algún sindicato alguna organización convocara una manifestación allí pero no sucedió no la hay porque a pesar de que nosotros tenemos el obstáculo de tener una junta de control fiscal el gobernador de Puerto Rico ha trabajado muy responsablemente lo que ha sido los beneficios de nuestros empleados públicos donde han tenido planes de reclasificación y retribución que se han podido implementar a través de todo el cuatrero aumentos salariales los bomberos los paramédicos los policías el gobernador de Puerto Rico ha estado muy consciente de los problemas de salario de nuestros empleados y gracias a sus gestiones ha logrado convencer a la junta no como él quisiera porque las propuestas que ha llevado Pedro son más agresivas de lo que se ha podido implementar pero la junta tiene control sobre eso y no ha permitido el ejemplo mayor es la ley 80 la ley donde se fueron los empleados se acogieron a Algetiro la propuesta del gobernador era mucho más amplia de la que se implementó y la junta tardó tres años en evaluar esa propuesta del señor gobernador y de finalmente poder ejecutarla que ahora fue la semana pasada entró en vigor esa ley estuve también en la tarde de ayer haciendo un acopio de los temas y no encontré ni un solo tema donde el gobernador pueda decir que no tuvo logro porque en todo el nivel de desempleo más bajo en la historia nunca leo ni siquiera en los años 90 cuando Pedro Rosselló más bajo todavía los niveles de desempleo los niveles de participación laboral el turismo creciendo enormemente la cantidad de obras no haber suficientes contratistas para la cantidad de obras que hay en los 78 municipios de Puerto Rico de hecho este fin de semana me escribía un buen amigo ayer durante el programa Leo parece que las lanchas de Vieques y Culebra funcionaron bien en Semana Santa ni una queja ni una queja de las lanchas ¿cuál era anterior a este año cuál era la crítica que se hacía en un tiempo como este de Cuarema era que la transportación allí de Vieques y Culebra pues era un fracaso nadie escuchó una sola queja todo lo contrario me dicen que eso corrió estaban hablando de sobre 30 35 mil personas que iban a visitar las islas municipios eso es un pueblo entero que se mueve allí en esa transportación yo no he escuchado si alguien sabe de una queja me avisa pero yo no he visto ninguna no la hubo no la hubo y me consta que el señor gobernador dio instrucciones de que se reforzaran lo que hubiese que hacer allí para que el trabajo se hiciera de manera eficiente y así fue una nueva estación para los pasajeros en el área de Ceiba lanchas nuevas un hospital construyéndose más de 80 millones de dólares en Vieques ya está en construcción ya se está viendo allí el hospital para que sepas este año esperamos que una parte del hospital esté lista para lo que es la diálisis esa va a ser la primera etapa que se va a estar abriendo esa es la prioridad del señor gobernador y de esta administración así que nosotros esperamos que antes que finalice el 2024 esa estructura que se está construyendo allí ya la parte de diálisis ya esté operando este año eso es tan reciente como este año donde más de allí alrededor hay sobre 15 pacientes me parece que en Vieques que reciben ese tipo de tratamiento de diálisis y ya no van a tener que venir a la isla grande sino que desde el municipio de Vieques van a estar recibiendo ese servicio todos los indicadores laborales se confirman unos con otros lo que tiene que ver con las estadísticas federales estatales de las entidades privadas que miden los distintos elementos de la economía estamos hablando de una economía en un empuje enorme y en ese sentido pues he visto que el gobernador hace énfasis en la consistencia y que permanezca el gobierno y he visto que en el partido nuevo progresista por ejemplo esa ha sido la discusión y cada vez que siento un legislador del PNP en la silla donde tú te encuentras me dice Leo hay que dar continuidad todo el mundo habla de esa continuidad y me lo comparan con lo que fue la década de los 90 cuando hubo un gobernante con muchos años con Pedro Rosselló es más o menos el mismo patrón que se está viendo ahora que se vio en aquel entonces es el que estamos viendo ahora y nosotros tenemos que asegurarle a Puerto Rico Leo de que nosotros podamos continuar por esa ruta del progreso la ruta de la economía otros te vienen a hablar de que cuando un comerciante obtiene buenos resultados que eso es malo para Puerto Rico y eso sabes que son los del movimiento Victoria Ciudadana no creen eso creen que eso es el pecado mayor que hay nosotros todos los contrarios creemos en el capitalismo creemos en el libre comercio creemos que la propiedad privada la propiedad yo le vendo mi propiedad al que el mejor postor al que venga me haga la mejor oferta hay otros que piensan que no y usted trabaja y con el producto de su trabajo usted compra lo que usted quiere no el gobierno hay otros que piensan distinto y yo creo que uno de los renglones que a mi me ha sorprendido del gobernador en el turismo y lo mencionaste ahorita estas campañas que ha hecho de promover a Puerto Rico como destino turístico eso ha provocado mayores ingresos en nuestra economía porque ha aumentado la participación turística aquí en Puerto Rico yo hablo con dueños de paradores de hoteles y están muy satisfechos de la manera y forma en que el señor gobernador ha trabajado el asunto de turismo son muchas las áreas que tiene que tocar el gobernador de ordinario empiezan que si el mensaje es corto es largo para mi lo importante es que cubra todos los elementos fundamentales de la economía de Puerto Rico y yo no tengo duda que el señor gobernador no le va a dar el tiempo para poder hablar de toda su obra si fuera así estuviera allí un día entero créeme Leo y estas cosas son de fácil corroboración como yo siempre señalo si dijeron que arreglaron la carretera tal pues la carretera vamos a ver si está arreglando es lo que yo siempre si el puente ha tirantado ya está funcionando la mitad y la otra en par de meses vamos a ver si está ahí o no ese ha sido el argumento de la oposición y lamentablemente de la candidata comisionada residente y esa ha sido mi invitación tenemos que ir a una pausa regresamos ya me invito este senador Juan Oscar Morales por el distrito de San Juan Medicaid hay unas personas que se tienen que certificar para poder ser acreedores a los beneficios ¿dónde estamos ahí? mira Leo faltan 200 mil personas de recertificarse que lamentablemente que tienen derecho y no lo han hecho que tienen derecho y no lo han hecho no acudieron a sus citas por las razones que sean esas personas están en riesgo Leo de perder su cubierta del plan vital de Puerto Rico eso es bien importante que si usted que nos está escuchando en su casa usted no ha acudido a una oficina local de Medicaid en su pueblo usted debe comunicarse lo antes posible la tarjeta de salud la tarjeta de salud plan vital que trabaja a través del gobierno federal Medicaid el gobierno federal había extendido un tiempo pero era hasta este fin de semana no hubo otra extensión y esto nos pone en riesgo de nosotros perder esos 200 vidas en el plan vital así que es un requisito federal pero esto es bien importante a los que nos están viendo nos están escuchando si usted tiene la tarjeta de salud usted tiene que reacreditarse no crea que porque tiene la tarjeta ya no pasa nada no es automático no es algo automático tiene que ir allí ¿a dónde tiene que ir? pues mira los que están en la isla hay una oficina Medicaid en todos los pueblos de Puerto Rico en todos en todos pero el gobierno ha facilitado en centros comerciales como el de Plaza Las Américas usted va allí y ahí en el primer piso hay una oficina de Medicaid allí usted puede llevar los documentos allí si estoy viejito si estoy viejito no puedo caminar pues usted va allí usted puede ir allí usted puede subirlos a la plataforma del gobierno de Puerto Rico a la página de internet de Medicaid también usted puede facilitar los documentos evidencia de ingreso evidencia de residencia de cupones de alguna ayuda que usted reciba el viejito que no se puede mover de la casa que no sabe nada de internet no sabe ni lo que es eso ¿cómo lo logra? pues mira puede comunicarse a la oficina de Medicaid a la de su pueblo y ellos créeme que están haciendo todo lo posible por llegar hasta esas personas para poder obtener los documentos y poder certificarlos para que pueda seguir teniendo cubierta en el plan vital porque va a llegar un momento que van a llegar con la tarjeta allí si usted no está certificado que no le podemos dar el servicio si usted está en un tratamiento de cáncer si usted tiene cubierta catastrófica eso no tiene efecto si usted no se certifica en el programa de Medicaid y el gobierno ha estado ya por varios años señalando que hay que hacerlo y hay gente que no lo hace lo que pasa es que desde la pandemia el gobierno dio una prórroga el gobierno federal dio una prórroga de que no era necesario ir a certificarse y ahora pues ya pasó la emergencia que teníamos y ahora el gobierno federal Medicaid pues dio la orden de que había que recertificar a todos aquellos beneficiarios que cualifiquen para este programa pero la época para hacerlo ¿terminó o no? ya terminó ¿y qué hacemos? pero ahora tienes que acudir a tu oficina tienes que comunicarte hay unas líneas un 800 en las páginas de internet y en todos los pueblos de Puerto Rico Leo nosotros tenemos hay oficina de Medicaid y es importante que acudamos lo antes posible porque si usted tuviera alguna necesidad médica alguna emergencia pues está en riesgo de que va a emergencia lo van a cubrir porque hay una ley y si tuviera problemas dificultad de movilidad llame a su alcalde o a su legislador así es así es comprometa y para eso están ahí usted llama a su alcalde o alcaldesa del municipio que sea no importa el partido esto no tiene que compartir Leo pero esto no puede esperar la gente tiene si usted que me está escuchando tiene plan vital y usted se acordó ahora que no sea certificado pues mira ya haga las gestiones lo antes posible para que pueda continuar recibiendo los servicios del programa vital de Puerto Rico voy a hacer una cosa y es que todos los días cuando comienzo el programa doy el número de la procuraduría de la mujer el número de emergencia y el de narcóticos anónimos voy a comenzar a dar incluir de Medicaid yo te lo voy a hacer llegar y te voy a hacer llegar la página de internet por favor para dar esa información todos los días porque estamos hablando de doscientas mil personas doscientas mil vidas que deberían haberse recertificado y por alguna razón a día de hoy esas doscientas mil personas tienen en su poder la cubierta médica del plan vital por las razones que no entendemos pues no han ido a recertificarse y están en riesgo Leo nuevamente de perder ese beneficio de la tarjeta del plan vital vamos a la política ¿cómo van los asuntos de la primaria en el PNP que es la que usted pertenece? pues mira como sabes nosotros en el distrito de San Juan no tenemos primaria aún así nosotros estamos en la calle visitando porque yo creo que es importante de lo que estábamos hablando ahorita de que este gobierno tenga continuidad y la única manera Leo de que nosotros podemos garantizar que nosotros sigamos en la ruta del progreso que nosotros sigamos trabajando por Puerto Rico es que el gobernador Pedro Pío Luis revalide nuevamente por cuatro años esa es la campaña que estamos haciendo en San Juan en San Juan ningún distrito representativo ni senatorial tiene primaria no hay primaria no hay primaria son acomisionados el único pueblo que yo tengo primaria que represento es Agua Buena que ahí estamos respaldando a Karina pero si Karina es la alcaldesa excelente alcaldesa y quien la reta un señor allí que lleva años en esto de la política y volvió otra vez el pueblo lo ha rechazado en varias ocasiones Sidrita el Sidrita ah Sidrita papito tú sabes que te quiero los años noventa estaba allí de alcalde te quiero pero chicos llegó a la hora de coger la palangana y la escupidera y acostarse a dormir chicos va a seguir con la bobería esa deja una gran alcaldesa una mujer que está haciendo el trabajo pues una primaria innecesaria porque Sidrita quiere volver allí hasta que tenga 142 años cuestiones personales nada tiene que ver con el bien de Agua Buena la palangana y la escupidera y a dormir ya chicos y a criar los nietos y los tataranietos y toda esa gente yo no lo estoy vinculando eso es un asunto mío pero en asuntos generales pues estamos juntos con el alcalde Miguel Romero que vamos a estar próximamente a pesar de que Miguel no tiene primaria vamos a estar haciendo movimientos dentro del municipio de San Juan para llevar el mensaje de la participación que debe tener el electorado este próximo 2 de junio para que acudan estamos bregando con el voto adelantado hasta el 13 de abril tenemos así que si usted cualifica para alguna modalidad del voto adelantado 60 años o más pues usted puede comunicarse con cualquier líder que usted tenga dentro de su comunidad y tenemos hasta el 13 de abril para el voto adelantado eso aplica para los dos partidos principales que son los que tienen PNP y populares si usted es popular usted se llama algún legislador o algún líder popular que le haga llegar esos documentos son fáciles de accesar por internet están en la página de la comisión estatal si yo soy popular pues lo busco en los populares si es PNP lo busque el PNP lo importante es que participe que participe de ese proceso y yo aquí promuevo que la gente participe y que escoger si cada partido escoger su mejor talento lo que tiene Puerto Rico con ofrecimiento de la elección es el mejor talento de cada colectividad y va a ganar Puerto Rico eso, eso, eso y la decisión que toma el pueblo es ser la soberana así, eso que es respetarlo le puede gustar a uno o no pero es ser la soberana no es como otro que si si gano es bueno si gano es bueno y el voto adelantado ese, como se está moviendo en San Juan muy bien muy bien así que la gente nos está llamando Leo, eso llegó para quedarse la gente lo utilizó en el 2020 y lo quieren volver a utilizar en el 2020 hubo resistencia del Partido Popular pero ya los veo metidos ya se metieron Tatito, por ejemplo está buscando a todos de ese tipo de hablar Tatito fue uno de los que me dijo aprendí de ustedes estoy haciendo lo que ustedes hicieron en el 2020 y eso de eso se trata si el Partido Popular hace algo bueno pues el PNP tiene que aprender de eso y viceversa esa cosa la no porque fue fula mire, no sea bobo póngase a hacer el trabajo mira lo que le ha pasado a Victoria Ciudadana no aprendieron de la elección pasada que no tenían la gente adiestrada electoralmente ahora van por la misma con el mismo lío con los rendosos otra vez con la ley electoral porque no la dominan no leen el reglamento no no leen el reglamento es verdad en términos de este crimen atroz que se cometió con el policía en el área de la Valdoriotti ya hay por lo menos cuatro personas de interés que se han arrestado como tú sabes Juan y tú estás representando el distrito de San Juan que cubre Guaynao también y Ababuena el problema del narcotráfico es terrible y todo esto está relacionado con narcotráfico al final de cuentas no solamente que habían unos indebidos disparando es que pertenecen al narcotráfico esa es la esencia la génesis de todo este problema en términos de la seguridad de San Juan ¿cómo va la cosa? pues mira desde el 2021 te tengo que decir que en San Juan hay un solo componente de la policía de seguridad ya municipal con estatal ok donde el alcalde ha logrado unos acuerdos colaborativos de hecho nosotros tenemos personal municipal destacado en la policía estatal y en el gobierno federal ok se trabaja en conjunto hay una integración clara totalmente totalmente y te tengo que decir aunque la gente durante este incidente este fin de semana la policía municipal estuvo colaborando y eso la policía en algún momento dará detalles con este esclarecimiento porque los individuos se pudieron localizar antes del suceso en un negocio de San Juan ok y fue la policía municipal de San Juan la que lo detectó y ha logrado una gran colaboración ¿cómo va eso? pues mira va muy bien ¿no escucho quejas? no ninguna ninguna porque las comunidades Leo las comunidades están muy satisfechas y muy contentas porque han visto el resultado han visto el cambio de lo que había antes a lo que hay hoy hoy hay orden hoy hay disciplina hoy hay paz hay tranquilidad en las comunidades de San Juan y eso es lo que la gente nos estaba reclamando por años y años y años y aún así el alcalde ha hecho un equipo de trabajo donde están evaluando el actual código continuamente continuamente y el alcalde nunca ha descartado de que pudieran haber cambios en ese código eso no está escrito en piedra como cualquier ley o reglamento como cualquier ley o reglamento hay personas que pensaban o estaban diciendo de que esto estaba escrito en piedra y que el alcalde estaba reacio a hacer cambios eso es todo lo distinto mire senador el monito quiere dar un saludo el monito 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 mire que usted está sentado ahí que ese trabajo que usted está haciendo es enorme fenomenal mire que él hace campaña por usted muy bien lo vamos a estar invitando a nuestras actividades leo mira estamos ya cerca de ese proceso del 2 de junio todo lo que veo está perfectamente bien me siento bien contento con la manera en que se están conduciendo las campañas políticas un poco lenta lenta pero en términos generales con mucho acuerdo así que será hasta la próxima para mí es un placer estar contigo leo bueno llévatela chero bueno mis amigos estamos hablando del mensaje del gobernador hoy desde temprano le señale que no veo protestas déjame mover el monito para acá yo siempre que viene un invitado lo muevo para el lado de allá ya mismo llega el análisis del monito ahora a las 7 y resulta que para mí eso es revelador muy revelador que en un mensaje de estado en año electoral de un gobernador que va a la reelección no se hayan convocado grandes manifestaciones por uniones obreras organizaciones grupos personas a esta hora no hay y llegarán allí de hecho me envían una foto de que ya hay un señor mayor con una guaguita y un montón de letreros y un montón de cosas ese es el único protestante que haya estado allí a lo cual tiene perfecto derecho el día que yo quiera ir a protestar voy a ir a protestar allí punto y se acabó ese es nuestro derecho constitucional eso es sagrado ahora yo hubiese esperado que estuviese convocado medio humanidad allí para meterle lucha si entreganoso mamá y no tenemos miedo vamos a tumbar esto este veneno el palo el palo el botellazo y cuanta cosa y guardia y fuerza y choque y vamos para adelante este gobierno el gobierno araña como le decía el gobierno de Carlos Romero Barceló la izquierda el gobierno araña seguro si yo vivía esos tiempitos seguro era más joven pero todavía estoy por aquí pues yo esperaba esa cosita algo me indica a mí entonces no hay coraje molestia fervor a tal naturaleza de lograr o convocar esas grandes manifestaciones o no o no y la usted Aramillín ay Aramillín se me ha puesto vago igual que Natal Aramillín yo convoco una cosa ahí chico ponme un revolú me va a aburrir a mí aquí yo tengo que analizar aquí necesito que tú formes algo chico o ya se te cansaron los asuntos mira acabaron los chavitos como ya la unión se fastidió y no hay chavitos para mover la cosa cuando hay chavos uno cuando hay chavos es bien chévere ¿verdad? convocar el revolú y aquel y te olvídate hay chavitos por aquí chavitos por allá y parece que los chavitos se acabaron y no hay muchas protestas mira acá monito mira mira vamos a ver qué dice el monito de estas protestas y estas cosas dile algo ahí papito dile ah seguro seguro porque ven ven el gobierno seguro no puede provocar la efervescencia en el pasado así es no compara con ningún año previo así mismito dice el monito que es evidente que estamos ante un gobernador que no genera odio coraje estridencia un gobernador que no es incendiario yo les he venido hablando de eso por mucho tiempo a ustedes la manera en que se conduce el gobernador ustedes recuerdan cuando Tatito le salía mire como decía mi abuela con malas crianza y trataba de sacarlo de carril de las casillas y lo intentaron mucho pero no lo lograron porque están ante un gobernador que mantiene el temple mantiene la tranquilidad está enfocado en unos resultados se recortó esa deuda inmensamente cuando Pedro Pierluisi llegó allí estaba en medio de esa discusión de la junta de control fiscal o de supervisión fiscal querer quitar las pensiones no se tocó ni una pensión ni una aumento salarial a los empleados públicos los maestros 12 mil dólares más al año 12 mil oiga bien 12 mil como dice en el mato que hace así 12 mil anuales y otros empleados públicos en el área privada en la empresa privada se aumentó el salario mínimo montones de lugares donde uno va hacen falta de empleados el nivel de desempleo más bajo en la historia el nivel de participación más alto en la historia todos los indicadores montones de obras de reconstrucción en todo Puerto Rico repavimentación de miles y miles de millas de carretera en todo Puerto Rico arreglando el sistema eléctrico yo recuerdo el primero de junio del 2021 yo no me olvido de eso traten de hacer memoria busquen el celular y busquen las noticias del primero oiga bien primero de junio del 2021 cuando entró Luma ustedes recuerdan todo aquel revolú el espaviento las protestas los paros en el expreso toda la cosa los paros nacionales y toda aquella gusanga que hablaban recuerdan bueno Jennifer González montó su campaña a la a la gobernación diciendo que Pierluisi no podía bregar con Luma y que eso era un desastre o ya ni habla de eso ya Jennifer no habla de Luma se le cayó toda la cosita sí no pueden al punto que en el último mensaje de este cuatrenio de un gobernador que tiene primaria y elecciones que va a la reelección el primer gobernador que va a la reelección desde Fortuño este es el Pierluisi si revalida porque yo no tengo una bola de cristal ¿verdad? venir aquí a decir se gana el día de las elecciones con los votos no es antes ni después ni porque lo diga Leo ni el monito olvídese de eso pero si revalidara estamos hablando de que aquí no revalida un gobernador desde 1996 habrán 28 años que no revalidaba un gobernador 28 desde ese entonces todos los gobernadores se suceden unos a otros y no hay ninguna estabilidad ninguna ninguna y yo ayer empecé a hacer una lista enorme de las cosas que puede tocar el gobernador diciendo logros específicos y constatables verificables sí porque si yo digo que arreglé el puente atirantado y que ya la mitad de él se está usando correctamente y que la otra abre en un mes o dos pues yo voy a naranjito y veo si es verdad o si me metieron un embuste si me dijeron que afaltaron la carretera tal o la más cual pues yo voy allí y veo si está afaltado o no porque eso cómo me van a meter un embuste sobre eso ¿verdad? pues es sencillamente constatable y entonces fíjense que interesante vamos a la oposición política y esto es mi opinión usted puede tener una opinión distinta yo lo invito a que reflexionemos y que nos cuestionamos las cosas eso es todo no es que piense igual que yo por supuesto que no yo puedo estar diciendo un disparate a base de mi de mi poca inteligencia que yo brego aquí yo les pregunto a ustedes ¿dónde está la oposición política? porque de ordinario la oposición eso es lo que dice el librito de política oigan bien yo estuve allí acuérdense que yo viví con esos pájaros allí el librito político dice que usted comienza a calentar la calle ¿qué es calentar la calle? a crear las condiciones de lo que usted quiere procurar o provocar y aquí yo hubiese esperado de Zaragoza Jesús Manuel son dos personas que corren tienen una primaria bendito que yo no puedo entender esto tienen una primaria el 2 de junio compiten a ver quién va a ser el candidato a la gobernación el gobernador anuncia en el fin de semana que tiene mensaje y yo no he escuchado si alguien lo ha visto o lo ha escuchado por favor me deja saber me ilustra yo no he escuchado nada que haya dicho Zaragoza o Jesús Manuel ¿qué van a hacer esta tarde en el medio del tumulto y lo que provoca el mensaje del gobernador que opaca todo lo demás porque es el mensaje principal por supuesto decir cuatro cosas que se van y se inundan frente a lo que dice todo el mundo los pipiolos los de victoria ciudadana los de dignidad los independientes eso es lo que van a hacer yo no veo oposición política usted ve oposición política hay gente que me dice lo que va a estar en la primaria en el PNP porque el que gane ahí tiene la gobernación y a veces yo pienso que es así ¿dónde rayos está la oposición política? ¿por qué el partido popular no convocó una gran protesta allí afuera? ¿por qué eso Manuel no dijo y los estoy convocando porque es insostenible y este gobierno no podemos mantener ¿por qué no hizo eso? ya es tarde para ablandar a bichuelas ya es tarde ya mismo está el gobernador hablando allí dentro de un par de horas ¿sí? ¿dónde está Zaragoza pidiendo una gran manifestación? Natalito a Natal no se lo puedo decir porque Natal está durmiendo esta hora está babiadito ¿verdad papito? ¿estás durmiendo pájaro? espérate acá papá ¿dónde está Natal? dile, dile ahí está durmiendo me dice que él conoce un par de monos que son así que se pasan dormidos en el palo y que son vagos este no este está al amanecer tan pronto yo llego a la Ponce León bajo el cristal este pájaro cae ¡guau! dentro de la guagua y rápido me dice lo que quiere analizar sí, este monito es tremendo ¿verdad que nos parecemos? tenemos los ojos saltones los dos bueno la cuestión es que uno mira yo le pregunto a los populares a los miles y miles de populares que me ven y me escuchan porque me lo dicen en la calle mira Leo yo no soy estadista pero me encanta tu programa fantástico y yo y a los miles y miles que a lo largo de todo este tiempo me han escrito mire yo no puedo yo quisiera pero no puedo contestar todos esos mensajes quisiera ir donde cada uno de ustedes verá y contestarle los mensajes pero agradecido enormemente por la sintonía es algo que que sencillamente estoy profundamente agradecido pero yo le digo ahora a los populares exígales a esos líderes de ustedes no puede ser que oye Echeo Rivera Madera con un letrerito allí eso es un infantilismo que lo que hace es que lo degrada a él se trata de hacer planteamiento como rayo el Partido Popular no tiene una gran protesta allí en su último mensaje de Pedro Pierluisi eso es una irresponsabilidad eso es negligencia política vamos negligencia política donde están los 41 alcaldes del Partido Popular que no pueden llevar allí frente al Capitolio 500 personas 500 500 no 2000 500 y las paran allí y forman un revolú y lucha siempre ganoso y no tenemos miedo y todas las cosas esas y Victoria Ciudad mire los de Victoria Ciudad están llevando en apelación el pleito que perdieron a nivel de primera instancia a ver si tienen que llenar Endoso Victoria Ciudad está empantanado está en un pantano están en una discusión a ver mire dónde están ellos porque una cosa que pasó hace tiempo de los Endosos todavía ellos están discutiendo en los tribunales si tienen que endosarse o no así de incompetente ese movimiento político y sacaron los votos que sacaron me parece a mí que por Lugaro y Lugaro no está en la papeleta ahora los que están ahora no tienen el empuje de ellas hay una gente ahí que yo respeto muchísimo por supuesto pero no no tienen el agarre político que deberían tener pienso yo vamos a ver el resultado que viene más adelante pero ahí está ahí está el Partido Popular que no dice nada no dijo nada ayer no ha dicho nada hoy a lo mejor dice algo esta tarde y ya mañana nadie se acordará entonces el gobernador va corriendo por ahí para abajo Jennifer González dijo que ellas no tienen agenda ir al mensaje claro que no tienen agenda digo a lo mejor llega de sorpresa no sé como ya de momento y en el canamés en el carrito ese pero no ha ido en todo el cuatrienio desde que comenzó yo no había visto personas más traidoras de un partido político después que el partido le ha dado tantas oportunidades y yo soy estadista yo no había visto una persona más traidora que Jennifer González y cuidado que he visto traidores en política pero alguien que llegó a ser legislador de distrito legislador por acumulación presidenta de la cámara comisionado residente y desde que llegó el 1 de enero del 2021 ha estado tirándole a su propio gobierno más que los populares más que los populares si los populares bendito Jennifer ¿por qué no corriste de candidata a la gobernación por el partido popular Yulifel Yulifel es la combinación de Yulín y Jennifer Yulifel si busquen si yo he hecho las averiguaciones desde enero del 2021 poniéndole zancadillas lo que dice Pierluisi esta tarde lo que vaya a decir que ha logrado ha sido a pesar de Jennifer González oiga bien a pesar de Jennifer González todo el tiempo ahí poniéndole zancadillas 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 ni los populares han hecho tanto en contra de Pedro Pierluisi como Jennifer González Pedro Pierluisi esta tarde cuando se pare allí a decir que ha logrado este, esto o aquello fue con la Junta de Supervisión Fiscal en contra con el Partido Popular en contra de la legislatura no se acuerdan que desde el día uno eran investigaciones investigaciones y citaciones al gobierno no nombrándole gente dejándole el gobierno en pedazos con Jennifer González en contra su comisionada residente y compañera de papeleta y con grandes sectores de opinión pública antiestadista todo el tiempo ahí taca que taca bueno todavía ayer yo tuve que venir aquí a entrevistar a Contreras quien fuera el secretario de transportación de obra pública porque allá fueron a decir Jennifer González que estaban discriminando y estaba moviendo el sesgo de Bayamón para otro lugar porque era y que de los padres de Francisco Dómenes su director de campaña y que eso era por discrimen y que me dijo Contreras que eso es embuste que desde el 2017 el alcalde de Bayamón Luisito Luisito tú estaba buscando un lugar para cambiar el local porque resulta que no tiene espacio para impedido no tenía estacionamiento y no tenía la capacidad suficiente y él el alcalde de Bayamón identificó un local en el Cantón Mall donde lo están moviendo ahora y después estaba calladito haciéndose el tontejo por allí no yo lo que quiero es que la gente esté bien pero no dijo que fue él el que lo buscó para que siguiera el discurso y que hizo sectores de prensa a que no fueron a buscar la verdad tiraron eso a ver si fue Merre Bolú ese Jennifer González ningún discrimen todo eso es embuste embuste aquí embuste aquí embuste allá de hecho una persona que yo respeto enormemente ayer me escribía me dice a Leo que decepción el alcalde de Bayamón y no puedo tolerar tanta mentira por parte de Jennifer González y es una persona que Jennifer conoce y que respeta mucho también si a eso ha llegado a este asunto de una primaria totalmente innecesaria pues en vez de estar allí hoy y reclamarle al gobernador oír Jennifer al frente con un letrero lucha siempre ganó con el señor este mayor que lleva una guaguita allí está allá parqueado allí diciendo cositas pues ese fue el único que llegó hay que felicitar a ese señor que fue el único que llegó allí ni Natal ni Jaramillo ni ninguno de esos pájaros llegó allí y no no tiene nada que decir ya ni protestas son tan vagos que ni protestar pueden así de vagos son que ni se mueven allí con cuatro más allí a tocar cuatro chancletas o panderetas como el monito y gritar allí cuatro cositas las consignas esas que siempre están gritando así que ya estaremos mañana analizando qué dijo el gobernador por qué lo dijo y corroborar si lo que dijo el gobernador es constatable como yo les he dicho a ustedes y yo esperaría que mañana sectores de opinión pública cojan el mensaje del gobernador y digan si en algún sitio dijo un embuste sí para yo discutirlo aquí sí porque si el gobernador dice algo debe ser fácilmente corroborable o no y entonces uno busca si dijo la verdad o no y entonces cada elector determinará los estadistas en junio y el electorado en general en noviembre si debe volver a fortaleza o no devolver o si debemos meter allí a Zaragoza o deben meter allí a Jesús Manuel o deben meter allí qué sé yo cuál es el candidato de agua bueno Juan Dalmau del PIB o a Javier Jiménez bendito Javierito hace tiempo que no escucho de Javier Jiménez el de dignidad tiene tanta dignidad que ya ni se ve oye vamos a meterle la alerta pájaro a Javier Jiménez oye ahora me acordé que este pájaro hace días que yo no lo veo ni lo escucho vamos a meterle la alerta pájaro a Javier Jiménez el candidato a la gobernación del partido se nos ha perdido se nos ha perdido la alerta pájaro el que encuentra Javier Jiménez no sabemos si está por allá por el pueblo de él San Sebastián mire notifique rápido a Telemundo PR encontramos al pájaro de Javier Jiménez o si no acá a Z93 pero no se me puede perder ese pájaro porque es importante que esté ahí muchas gracias al chero sí sí hay que meterle a la alerta pájaro a Javierito que estaba con mucho espaviento hasta hace poco y de momento como que está callado no sé qué pasó será que ha perdido alguna dignidad tiene que estar buscándola mire está pendiente el caso de Ponce por alguna razón todavía no se decide por parte de los tribunales si va a ser desertificado el alcalde de Ponce eso está raroso a usted no le está raroso eso es como que raroso que verdad sigue pasando el tiempo y la descalificación yo entiendo que era una cuestión de derecho verdad que por lo menos esa era mi expectativa que se resolviera bastante rápido la ley electoral establece unos términos bastante cortos para atender estos asuntos pero ya veremos ya veremos a ver lo que decide por lo pronto sigue viva la vista de de la vista preliminar del caso del alcalde de Ponce no hemos escuchado mucho de él hasta hasta el momento hoy estamos aumenten las primarias a un mes estamos a dos de abril el dos de junio domingo dos de junio son las primarias yo insisto en que veo una primaria lenta tanto en el PNP como en el Partido Popular no veo las primarias que hubo en el 2020 en el 2016 que fueron álidas fueron duras y usted veía equipos de campaña de cada candidato bien fuertes bien vigorosos bien bien chocantes eso yo no estoy viendo ahora alguna explicación que me daban en estos días es bueno Leo en el caso del PNP es que la mayor parte de liderazgo pues no hay choque porque está con el gobernador así que con quién rayos van a chocar si no hay nadie del otro lado excepto tres o cuatro alcaldes que de hecho la mayoría no son vocales y cuando hablan como Luisito a meter embuste en el caso del Partido Popular yo me temo que tiene que ver con que nadie sabe quién está al frente en esa contienda porque no es que no estén en bando es que nadie dice en qué bando está nadie contadísimas excepciones el liderato del Partido Popular todos sus senadores representantes eh alcaldes nos dicen usted sabe usted que es popular en el pueblo que usted vive que tiene un alcalde popular usted sabe con quién está su alcalde que si usted lo sabe con quién está el alcalde de Carolina que es uno de los alcaldes ¿verdad? de mayor tiempo y que gana por unos malenes enormes ¿con quién está? usted sabe porque yo no sé Wilito Encagua ¿con quién está Wilito? yo no sé yo tuve al alcalde interino de Mayagüez aquí no 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 pareció favorecer a nadie en este en este momento eh ¿con quién están los alcaldes? ¿quién es su candidato a la gobernación? son 41 alcaldes no son poca cosa hay un montón de senadores del Partido Popular son 12 dentro de los 12 hay uno que corre a la gobernación los otros 11 ¿con quién rayo están? tienen a Zaragoza allí dentro en la Cámara hay 25 representantes populares 25 díganme ¿con quién están? faltan dos meses para la primaria Pablo José que lo tuve aquí el buen amigo candidato del Partido Popular comisionado residente Pablo José me dijo ya hace bastante tiempo tengo un candidato pero no lo voy a decir todavía no sé si antes de la primaria lo vaya ¿verdad? él dijo para no meter presión pero en la medida en que esté cerca de la primaria mete presión digo los que lo siguen a él por supuesto así es que esto es un silencio sepulcral en el PNP la gente sabe con quién están o con Pedro Pierluisi o Jennifer González como les dije son poquititos alcaldes y los legisladores la inmensa mayoría y los presidentes municipales y todas las cosas pero aún así veo una primaria lenta una primaria que no que no toma tracción debo pensar que que el gobernador empieza a meter anuncios ya mismo tiene cinco millones ahí para quemar imagínese usted hay millones ahí que es más yo creo que no hay espacio suficiente para comprar y que finalmente no va a poder utilizar los cinco millones creo yo porque es mucho dinero para poco tiempo aunque nada televisión es frecuencia eso vale no me voy a meter en ese regulo pero nada ahí está la cosita en términos de la primaria del partido popular democrático como ustedes saben Victoria Ciudadana está en la espera de si tiene que llegar a Endoso si no tiene que llegar a Endoso si los van a dejar correr si no los van a dejar correr de verdad que eso es una tragedia en Victoria Ciudadana ¿sabe? eso es una cosa digna de estudiar proyecto de dignidad pues tiene sus candidatos están ahí están ahí corriendo en términos generales me temo que la campaña si me dejo ir por lo que está ocurriendo hasta hoy si me dejo ir donde no veo manifestaciones en contra del gobernador organizadas no es que está tal pues ya les dije ya hay una persona mayor allí con una guaguita no es que no lleguen allí dos o tres personas me refería a grandes manifestaciones estamos en el año electoral vienen las elecciones este es el último mensaje de estado pues uno esperaría una cosa mayor si yo me dejo ir por eso como indicador entonces de lo que estamos hablando es de que el gobernador no va a tener mayores protestas de cara a la elección general eso es lo que empiezo a ver porque los candidatos del partido popular por alguna razón no generan la efervescencia y la convocatoria que uno esperaría de candidatos a la gobernación y entonces uno pensaría bueno pues lo van a suplir con los recursos económicos a nivel mediático pero tampoco tienen dinero entonces ¿qué rayos van a hacer? si lo poquito que tienen van a estar en primaria y no tienen capacidad de recolección así que ahí está la cosita en términos a dos meses de la primaria yo esperaba que esto estuviera quemando el cañaveral como hago yo yo esperaba que esto estuviera a fuego limpio a dos meses después que me dijeron que Jennifer González que eso era tremendo que esto estaba ocho a veinte ochenta a veinte que esto era una cosa que el mundo se iba a caer patas arriba cuando ella radicar todo eso se fue por el sifón para que ustedes vean que mucha ilusión y percepción en política que no es real pero ¿saben qué? podemos hablar toda la gusanga que quiera para ganar en primaria o en elección hay que llevar los votitos a la urna el que los lleve aunque esté calladito gana no es el que alborota mucho es el que lleva los votitos no es las caravanas no son las encuestas no son los discursos no son las marquesinas como dicen yo visito las marquesinas y el que no tiene marquesinas no lo visita tontejo no me vengan con esa cosita ya mismito debe estar por ahí Betito Márquez el alcalde de Tua Baja que venimos con un diálogo bien bueno con un extraordinario alcalde de los mejores ciertamente y por eso quiero compartir con él y ver sus experiencias como alcalde y por qué la reelección y la competencia también de su hijo esto es bien importante porque yo me solidarizo con algunos planteamientos que él ha hecho en torno a su hijo y se los voy a narrar ya mismo nunca los había contado públicamente pero los voy a contar hoy precisamente porque tiene tangencia con Betito Márquez padre y Betito Márquez hijo vengo ya mi visto no se vaya llévate la chela de alcalde Bernardo Betito Márquez alcalde saludo todo bien saludo Leo un placer estar aquí que bueno que bueno que aceptó nuestra invitación para estar acá con nosotros alcalde a todo el mundo le hago la misma pregunta sea incumbente o persona que aspira por primera vez por qué aspirar otro término como alcalde de Toba bueno la realidad es que cuando uno entra en estos menesteres hay que estar dentro del proceso en el caso mío como alcalde para poder ver la secuela de trabajo que hay que hacer y uno entra en una planificación y genera una proyección voy para mi tercer término así es parece que fue ayer parece que fue ayer increíble pero sabes desde que comencé en el 17 no fue fácil llegar a Tua Baja y luego en ese mismo 17 el huracán María y todos estos rollos que hemos tenido no me ha permitido ejercer mi función ministerial que fue lo que me llevó a mí el pueblo de Tua Baja así que entiendo que un término más es necesario para poder seguir llevando a Tua Baja donde quiero llevarlo usted fue legislador ha sido alcalde tiene una proyección pública de excelencia es muy respetado en la opinión pública el resultado electoral de sus elecciones demuestran un apoyo por encima de líneas de partidos en el pueblo de Tua Baja ese esfuerzo como alcalde yo sé que la situación económica del municipio era muy difícil cuando usted llegó sé que ha estabilizado las finanzas municipales sé que ha trabajado en esa dirección ¿qué cosas usted mira para ese próximo cuatrienio como proyectos emblemáticos de ese cuatrienio? porque sé que tiene unos que van corriendo pero cosas que usted dice ahora voy con estos otros básicamente y quizás esto te va a parecer raro pero yo me voy a sostener y mantener en el mismo principio que me llevó a mí a llegar a Tua Baja y es generar un tejido socioeconómico que permita que desde el presente camino a futuro estando yo o no se sostenga un pueblo fíjate que casi siempre y es un fallo que hemos tenido a nivel de política partidista general en Puerto Rico donde todo se centra en el candidato o los candidatos ya veo entonces cuando los candidatos se sientan en esta silla muchas veces se les olvida la razón de ser de la silla uno llegó aquí para servir entonces ¿qué pasa? yo siempre dije que los verdaderos alcaldes y alcaldesas están dentro del contexto de las comunidades y yo estoy seguro que como yo nos criamos en unos ambientes donde donde el liderato comunitario tenía una voz una voz fuerte donde los políticos llegaban a las comunidades y tenían que sentarse a hablar no con el líder de barrio que respondía el político sino con los líderes que respondían a la comunidad así que mi línea de pensamiento sigue siendo tengo que seguir solidificando ese tejido socioeconómico digo socioeconómico porque es que está totalmente interconectado así que un proyecto que para mí es emblemático que comencé en el 17 fue el Instituto Municipal de Copartivismo y Participación Ciudadana que es el único instrumento creado por un municipio en Puerto Rico para organizar organizar comunidades ¿de dónde usted tomó esa idea? ¿o fue creación suya? bueno vengo desde mi liderato comunitario y lo que aprendí a nivel de comunidad cuando llego a la legislatura y yo soy cooperativista así que allá usted trae esos principios cooperativistas al servicio público sí yo soy socio de lo que era la cooperativa Abraham Rosa que la hice centro en este momento en Tua Baja y aprendí allí en el barrio que ese tejido comunitario era importantísimo o sea nosotros decíamos en el barrio que allí no tenía que venir un político a decirle a los líderes del barrio lo que teníamos que hacer o sea la responsabilidad de real en el parque cuando íbamos a regal nosotros los chamacos que queríamos jugar en el parque los líderes decían caballito para jugar aquí coge la sala primero ok vamos a sacar ya puedo comprender el político no va allí a decir lo que hay que hacer la comunidad le exige al político lo que se va a hacer ese es el fundamento importante ese es el fundamento importante o sea porque esto es como el mercadeo o sea si tú si tú tienes y usted es comerciante también si tú tienes un producto o un servicio y tú lo quieres mercadear sostenido en que lo juegas mercadear en la satisfacción de las necesidades de gusto y preferencia de los consumidores eso es básico y es un proceso de intercambio o sea yo te doy esto ok tú recibes aquello ok estamos contentos pues vamos por encima ah que hay diferencia pues vamos a dirimir las diferencias sobre la mesa y estamos todos en paz y jugando porque no podemos satisfacer a todo el mundo me llama la atención donde usted dice porque no importa quién venga después o sea usted quiere sacar la figura del político e institucionalizar una manera de hacer las cosas en el gobierno de Tua Baja de manera que que permanezcan por encima de quien temporeramente ejerza la alcaldía leo no hay una mejor forma de describir lo que en mi mente está es eso que tú acabas de decir porque o sea nosotros los políticos somos ave de paso lo que es permanencia siempre es temporero por mucho tiempo que dure es temporero entonces nuestra función ministerial es poder provocar unas buenas zapatas en pensamiento visión y objetivos que pueda darle continuidad al buen trabajo entonces eso le ahorra dinero al gobierno porque fíjate tú que ha pasado históricamente tú tienes un gobernador no gobernadora x y viene otro dice lo que tú hiciste no sirve no sirve volvemos a empezar entonces de quién es el dinero es del gobernador no gobernadora es del alcalde es del pueblo es que nuestra responsabilidad está sostenida en cómo manejamos administrativamente bien ese dinero eso eso es uno más uno es dos lo que pasa es que cuando nos montamos en esta silla o cuando asumimos posiciones de liderato se nos olvida de dónde de dónde venimos tú me entiendes yo pude ver en la legislatura he visto muchísimos casos que comienzan de una manera y se transforman y llega un momento en que adquieren un sentido propietario de algo que jamás les perteneció a nivel gubernamental y ocurren gobernadores ocurren legisladores ocurren alcaldes ocurren todos los partidos dale poder a una persona y vas a ver su verdadera personalidad así es esa es la máxima es la manera en que lo ha visto he tenido grandes decepciones en el proceso político precisamente por ver personas que se transforman de esa manera algunos al punto de la corrupción que ya es otro tema que nos ocupa y que llegan a confundir lo público con lo privado y no todo el mundo llega con esa intención pero se pueden convertir en el camino si no tienen las herramientas para poderlo tramitar después de la pausa alcalde yo quiero compartir con usted una experiencia muy mía con mi señor padre y quiero compartirla con usted porque hace unas semanas atrás me sentí muy identificado con usted y con su hijo en términos de unos elementos políticos y quiero traerlo a la atención para que vea lo que hace un padre por un hijo y así tiene que ser así tiene que ser vengo ya mismo llévate la compañía y la plática con Betito Márquez alcalde de Tua Baja alcalde hace unas semanas atrás yo me identifiqué mucho con usted y con su hijo y le explico por qué mi padre era bien popular pero cuando yo le digo popular es de verdad es parte de libertad y la pava al punto que en su colmadito en su colmadito en año electoral ponía una bandera en la pava con otras palabras si usted es de otro partido aquí no compre eso no lo hace ningún comerciante pero mi papá lo hacía y mi papá mira a Eli López diciendo que mi papá era excelente ciertamente lo era lo cierto es alcalde que mi papá votó por el PNP en dos ocasiones nada más cuando su hijo Leo corrió para representante en el 92 y cuando su hijo Leo corrió para representante en el 96 eso hace un padre por un hijo ¿verdad? y a usted le planteaban que con quien usted iba a votar si iba a votar por su hijo o no y yo decía pero y que pregunta es esa y que esperan que el día que no claro que tiene que votar por su hijo estamos hablando de una persona competente preparado con experiencia una persona seria se puede diferir en cuestiones ideológicas pero es su hijo eso es lo que tiene que hacer un padre y yo lo felicito por tener la valentía de no escudarse de no escurrirse de la pregunta y decir de manera categórica que ese es su hijo que usted lo ama y que usted va a votar por el punto y se acabó así es ¿qué más hay que decir? así es porque ciertamente ha brillado con luz propia y lo que uno aspira en este proceso de vida que es la bendición que le da el señor a uno con la familia con los hijos yo tengo tres preciosos ese es el menor y verlo en ese campo que no es un campo fácil cuya decisión de él seguro tú sabes oye lo apoyo y lo apoyaré a él y a los otros a la nena y al mayor o sea donde ellos se vayan a entrar en su proyecto papá y mamá ahí van a estar con ellos yo veo a Betito Márquez el representante y yo lo veo a usted me parece verlo a usted jovencito le digo porque se parece tanto a su padre es respetuoso de verbo conciliador estudioso yo puedo tener diferencias con él en cuanto a su partido y toda la cosa pero cuando él habla invita a la reflexión se lo digo sinceramente y lo voy a invitar para que esté aquí en el programa hoy por ejemplo en el periódico El Vocero hay un artículo que me parece muy importante donde la Contralor de Puerto Rico señala que la manera en que se hace la distribución de fondos para la autoridad de tierra que es inconstitucional y que pueden haber graves problemas de señalamiento de irregularidades Betito Márquez hijo fue en el 2022 la persona que alertó sobre ese tema que de hecho está en el artículo y yo coincido con el representante Betito Márquez no tiene que ser de la misma partido ni de ideología de uno para uno reconocer cuando tiene antes una persona inteligente capaz competente y no quiere decir que uno tiene que votar por él en esa silla donde usted está yo he traído personas de todos los partidos políticos y yo no no voto por ellos pero los respeto y los valoro como usted no va a hacer lo mismo con su hijo es que yo pienso la aspiración que debemos tener como pueblo es precisamente rescatar el respeto el respeto porque oye diferirles es interesante seguro eso en la mesa es interesante los argumentos se presentan me convence o te convenzo claro no pasa nada no pasa nada y luego y votamos y cada cual oye seguro si todos queremos lo mejor para el pueblo pues cada cual va a tener su idea de que es lo mejor para el pueblo ok ahora yo estoy claro donde yo estoy mi hijo está claro donde está hay gente que está entiende desde su perspectiva que están claros mi rol es en Tua Baja convencer a la gente de que la estadidad es el camino correcto a seguir o sea que va a hacer la gente en Tua Baja votar por la estadidad cuando venga un plebiscito bueno esa es mi aspiración y así en cada uno de los municipios y como pueblo o sea yo la trato de proyectar el la oportunidad de que el respeto la la deferencia la reflexión y la interacción participación es el camino diferir seguro que es bueno con respeto mejor claro alcalde usted ha sido consecuente desde el primer momento en apoyar a Pedro Pierluisi a la gobernación ¿por qué? Leo Pedro es un hombre de Estado Pedro es un hombre de Estado Pedro es un hombre humilde un hombre serio Pedro vino a traernos vino a traernos a Puerto Rico estabilidad tranquilidad sosiego la posición de él como gobernador como la mía como alcalde que estamos en el aire de fuego va a ser criticada ¿ok? por algunos pero la realidad es que ahí está la prueba demostración de lo que Pedro Pierluisi ha hecho por Puerto Rico y como dije le dije a él y le he dicho a la gente en toda baja tenemos que darle continuidad al buen trabajo que viene haciendo Pedro el monito de Santurce alcalde tiene algo que decirle lo felicita por su excelente trabajo dice que usted va a salir reelecto por más votos que en la pasada y que quisiera ver más alcalde como usted eso lo dijo el monito yo sé que usted no lo entiende para entender al mono hace falta otro por eso yo estoy aquí de intérprete alcalde ha sido un placer lo voy a invitar de tiempo en tiempo para que hablemos aquí y repasemos por donde andamos ¿ok? para mí es un placer y estamos aquí en Nación Z salsa el alcalde salsero como tiene que ser el Z93 alcalde eso está tremendo no todo el que llega aquí es salsero y lo hacemos salsero pero usted ya llegó a salsero como corresponde cuídese mucho se hace la próxima invitado licenciado Juan Carlos Marcial vicepresidente de operaciones de Metro Pavia Health System saludos buenos días Leo ¿cómo está? muy bien excelente que bueno quiero que nos hable de inmediato que servicios ofrece el hospital Pavia en Caguas pues mira estamos sumamente contentos ¿verdad? de que se unió al Metro Pavia Health System Pavia Caguas este hospital tiene todos los servicios que puede esperar de un hospital ¿verdad? todo lo que es medicina interna ginecología obstetricia también tenemos sala de parto servicios de radiología medicina nuclear pero hacer un hospital terciario y supraterciario tenemos también centros de excelencia como el centro de cáncer que tenemos todo lo que es radioterapia hematología y todo lo que es cirugía en un mismo lugar y recientemente este centro fue acreditado por la comisión de cáncer de Estados Unidos siendo uno de solo tres centros ¿verdad? en Puerto Rico en adición estamos haciendo ya trampantes de médula ósea también ya empezamos ya empezamos el mes pasado también tenemos todo lo que es cardiovascular cardiología general laboratorios de cateterismo y próximamente vamos a empezar servicios de electrofisiología en la parte de medicina de neurocirugía tenemos la única neurocirujana oncológica que es la doctora Eva Pamia la única la única en Puerto Rico que está ofreciendo ya los servicios en el hospital y recientemente tan reciente como ayer abrimos la unidad de epilepsia nuevamente donde se atienden las condiciones de estos pacientes en adición también tenemos el breast center lo que se conoce Pavia Breast and Imaging Center donde las mujeres pueden hacerse la mamografía sonomamografía y todos los servicios que requieran este servicio de Pavia Surgical ¿qué servicios provee? pues mira una facilidad que está a tres millas del hospital que también tiene su sala de emergencia tenemos cuatro salas de cirugía ambulatoria que realizamos todo tipo de procedimientos cirugía general podiatría ginecología etcétera y también próximamente vamos a abrir el laboratorio para nuestros pacientes y próximamente también vamos a instalar un CT para todas las modalidades tenerlo radiología mamografía y todo lo que es densitometría ósea también en términos de cómo me puedo comunicar para obtener toda esa gama de servicios pues mira puedes llamar al 787-653-3434 o a través de la página web del hospital hospitalpavillacaguas.com o a través de las redes sociales hay un servicio también de urología en el hospital si mira hace poco también abrimos lo que es el instituto de urología con los doctores córica padre y sus dos hijos que ofrecen los servicios están en el lobby del hospital no solo a nivel ambulatorio sino que tienen una cubierta bien robusta 24 7 tanto en sala de emergencia como para pacientes hospitalizados excelente excelente los servicios nuevamente el número de teléfono el 787-653-3434 nos pueden llamar y con mucho gusto les damos más información ya ustedes ven los servicios que se proveen en Pavia Cagua servicios comprensivos para toda la gente de todo ese sector y todo Puerto Rico por supuesto les recuerdo que Edi López continúa allá mismito en Z93 con un excelente análisis en Nación Z que continúa y también hoy día Puerto Rico no se pueden perder Raymond y sus amigos y la casa de los famosos por Telemundo baje la aplicación Telemundo PR estamos pegados como corresponde estamos pendientes también al mensaje del gobernador esta tarde y mañana estaremos analizando todo lo que está ocurriendo con relación a ese mensaje muchas gracias licenciado ya sea a ti Leo y será hasta mañana cuídenseme mucho los quiero llévatela chero chero